La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Esto significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, tradición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, un podcast donde dos amigos te hablarán de hechos históricos como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram como Calavera Rayita El Cusado Barbada. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lina Andrade y nada, estoy aquí también para hablar de historia. Hoy, mejor dicho, hoy vamos con toda. Sí, entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo. Hoy le corresponde ese viaje a Lina y hoy será Lina la encargada de contarnos qué pasó en el tiempo, en algún momento de la historia lejana, cercana, no sé. Lina, posiblemente ustedes ya lo sepan por el nombre del episodio, pero en este momento viajamos y yo no sé hacia dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. Lina, la palabra es toda tuya, cuéntame. Listo, vale. Antes de comenzar con toda mi explicación, Juanse, yo te quiero preguntar, a ver, vamos a ver si vas a adivinar el tema. Te voy a dar tres, como tres puntos, a ver si lo adivinas. Lo primero es Baja Época Medieval. Baja Época Medieval, ok. Sí, si no estoy mal, si las cuentas no me fallan, creo que es Baja Época Medieval. Segundo, obviamente Iglesia Católica, mejor dicho, full. Ok. La Pesta Negra. Y Ter... No, no, espera. Ok, ok. Calmación, calmación. Y lo tercero es, a ver, ¿qué te voy a poner como tercero? Mmm... Cruzadas. Ok, vamos a hablar del Código Da Vinci. No. Eh, nos cruzadas, vamos a hablar... A ver, a ver, a ver. Cruzadas, vamos a hablar de cómo la Iglesia creó el Primer Banco Vaticano. No. Ok, vamos a hablar de... Tienes una tercera oportunidad. Tengo una tercera oportunidad. La historia del dragón de San Marcos. Ok, entonces, no sé. Perdido, reprobado. Cero. Ah, bueno, chao. Eso fue todo, gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante y se llama nada más y nada menos que los templarios. Los templarios, yeah! Vamos con los templarios, queridos, pero antes de comenzar a explicar cómo tal todo lo que eran ellos, toda esa parte económica, es realmente importante explicar que más que un tema es que sobre ellos hay mucha mística todavía. O sea, hay un tema base, el que se cree, por qué se crearon, por qué, o sea, por qué se terminó, pero en realidad es que sobre ellos hay muchísimas leyendas, sobre, o sea, hay infinidades de leyendas, de sus riquezas, de en sí el por qué, o sea, por qué se creó tremenda organización. Entonces, bueno, ya metámonos en el asunto. Pero no he estado tan lejos porque el tema del primer banco vaticano tiene que ver con los templarios. Bueno, pero es que este es el tema específico templario. Ok, ok, te la valgo. Bueno, cabe recalcar que el nombre de ellos, bueno, ellos tenían varios nombres. El primero era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, también eran llamados la Orden del Templo o del Temple, y pues los templarios. Esta fue una de las organizaciones medievales más importantes en cuanto a orden militar que se creó en la época medieval. Bueno, pero antes de comenzar a hablar de ellos como tal, pues debemos remontarnos unos añitos antes, ¿sí? Porque ellos no aparecieron así de la nada de, ay, sí, vamos a crear como tal la Orden del Templo, no. Todo vamos a remontarlo desde 1095, más o menos. El Papa Urbano II decide invertir, decide intervenir, perdón, directamente en Tierra Santa, ¿sí? Todo esto se va a desarrollar más que todo en este territorio. Este señor lo que hizo fue que convocó una cruzada con el objetivo de garantizar la seguridad de los peregrinos al sitio. Esta seguridad en ese momento se estaba viendo como un poco, o sea, tenían una estructura, pero realmente cualquier persona, cualquier musulmán en ese entonces podía llegar y podía matar, podía asesinar, podía hacer lo que quisiera. Esa era la realidad. Entonces, este señor lo que hizo, más que una maniobra religiosa, una maniobra más política, literal, llamó como tal a la primera cruzada bajo la bandera de la cruz. Dijo, por favor, aquí necesitamos que efectivamente vengan y pongan un orden. Esa primera cruzada se dio en el año 1099 por el señor Valdunio I. Valdunio, qué lindo nombre. Si tengo un hijo, lo voy a poner Valdunio. Yo también, ¿sabes? Ragnar Valdunio. Y si es mujer, la verdad es Valdunio. No, espérate, más adelante hay otro nombre interesante. Ok. Entonces, después de la primera cruzada, efectivamente se capturó a Tierra Santa. Y muchos peregrinos comenzaron a viajar a lo que, digamos, le conocemos hoy como todo a este emblema religioso, ¿sí? Y la ciudad todavía seguía teniendo un control en temas de seguridad, pues relativamente efectivo, no era del todo 100% bueno, ¿sí? La ciudad como tal era segura. El problema eran los pueblos, los pueblos aledaños. Dime. Los caminos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Como precisamente se dio esa cruzada, con esa cruzada llegaron lo que fueron judíos, griegos, cristianos, ortodoxos, samaritanos, mejor dicho, llegó de todo, ¿sí? Entonces, los peregrinos que querían llegar como tal a Tierra Santa, muchos eran asesinados, muchos eran robados, o sea, pasaban por todo ese proceso. Este proceso se daba desde la ciudad de Jaffa, o Jaffa, no creo que se dice Jaffa, hasta Tierra Santa. Todo ese era el territorio peregrino que debían nacer. Entonces, alrededor ya de 1119, si no estoy mal, dos veteranos de la primera cruzada, que estos son como los mandamases, ¿sí? Llamados Hugo de Payens y Godofredo de Santoner, esos dos nombres también están interesantes, propusieron como tal la creación de una orden monástica. ¿Cuál era el objetivo de esta orden? Básicamente, protección a los peregrinos. Esa era. Un hotel, ¿sí? El rey balduino segundo aceptó esta solicitud, les dio el espacio en el cuartel general en el monte del templo, para ser más específicos en la mezquita del casa. No sé si tú has visto estas imágenes de Tierra Santa, donde se ve como todo ese panorama, y como en la mitad de la ciudad hay como una mezquita gigante. Sí, 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 sí. Bueno, esa es, ahí es. Pero, a ver, yo lo he visto en este momento y eso es una mezquita, pero antes era una iglesia católica y lo convirtieron en mezquita, ¿o cómo ha sido? Pera, pera, pera. Ok, ok. Calmación, calmación. A ver, lo que pasa es que esa mezquita está construida sobre unas ruinas del templo de Salomón. Ok. Ok, entonces, precisamente, de ahí viene el nombre también de los templarios. Como se situaron en esa mezquita, y esa mezquita está construida sobre el templo de Salomón, pues de ahí fue donde ellos tomaron la orden del templo de los caballeros de Cristo, del templo de Salomón. Los templarios. Los templarios, bien. Hay muchas cositas que vas a saber aquí, por ejemplo, temas bancarios y todo. Entonces, esta orden como tal inició con nueve caballeros, ¿sí? Además de ellos, pues contaban con pocos recursos, realmente eran pobres. Eran pobres porque a pesar de que tuvieron la aceptación como tal de la iglesia católica, ¿sí? Ellos vivían de las donaciones. Ojo, esto fue en un principio. Eran. Porque ya después eran, exactamente, eran. Bueno, porque ya después, mejor dicho, eso fue, eso fue prácticamente, yo diría que hay media Europa construida. Spoiler, todo termina mal. Dime. Spoiler, todo termina mal. Sí, pero bueno, de eso vamos a hablar a lo último, porque ahí tengo mis críticas. Entonces, bueno, básicamente, ellos eran monjes también. Bien, entonces tenían sus votos de castidad, el emblema de ellos, si no estoy mal, eran dos caballeros montados sobre un caballo también. Y aunque comenzaron siendo pobres, pues esto realmente no duró mucho, ¿sí? Ellos tenían un defensor realmente muy poderoso dentro de la iglesia católica, que era el señor San Bernardo de Claraval. Este señor era como tal sobrino de uno de los caballeros templarios. Entonces, él fue como ese puente, esa conexión que hubo entre toda esa monarquía y entre los caballeros. Y fue así como en 1129, en el Concilio de Troyes, en Francia, se aprobó oficialmente la orden. Con esta declaración, los templarios se convirtieron en una organización apoyada netamente por el cristianismo y la monarquía. Y pues esto les permitió recibir dineros, tierras, sumar, sumar que sumar, nobles a sus filas también. Y más adelante, otro beneficio que ellos recibieron importante es que la bula papal de Inocencio II en 1139 les eximió como tal la orden local de que ellos podían pasar de un territorio a otro sin pagar algún tipo de impuesto. ¿Qué es una bula? Creo que es como toda la orden papal, si no estoy mal. Una mula es cuando alguien me molesta. Entonces imagínate, o sea, toda la plata que estos tipos también se estaban ahorrando por no pagar impuestos. Como la iglesia hoy en día, o sea, eso no ha cambiado. Mil años después no ha cambiado. Imagínate, de nosotros no tuviésemos que pagar impuestos. Ustedes estaban queriendo esto. 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 ¿Mertos? No hablemos de política. Se duda aquí. Pero, ven, me quedó una duda. Ahorita dijiste que el símbolo de los caballeros templarios eran como dos caballeros montados sobre un caballo, ¿sí o qué o algo así? En ese principio, sí. Ah, ok, en el principio. Luego ya después pensaron. Exacto, la que yo conozco es la cruz. Exacto. Que tiene como... Porque ya... Que ancha en la parte de afuera y se va como cerrando. Ajá. Ok. Cuando ellos comenzaron, cuando ellos comenzaron como tal, como orden, donde no recibían realmente parte económica ni nada, tenían, era ese logo, el de dos caballeros montados sobre un caballo. Inclusive... ¿Por qué? ¿Por qué? Dale. ¿Dime? Dale, dale, dale. Porque, según lo que yo investigué, dice que eso supuestamente representaba como tal de que ellos efectivamente no tenían una parte económica de la iglesia. Porque se veían, o sea, compartían como tal el mismo caballo, se veían como tal esa unidad. Sí. Qué bonito. Qué bonito. No sabía eso, sí, porque yo lo que he visto, o sea, ese símbolo sí lo he visto, e inclusive en el escudo de los caballeros aparece la cruz petada. ¿Qué es la cruz? Ajá. Entonces se llama esa cruz, que es la cruz ancha que se va a meter. Sí, sí, sí. Y luego entonces lo simplificaron con esa cruz que llevaban para toda parte. Lo que haces que creo, si no estoy mal, que ya cuando colocaron esa cruz, creo que es porque ya se volvió como más... O sea, ya como que la iglesia se apropió de eso también, si no estoy mal. Ok. No recuerdo. Realmente no recuerdo muy bien esa parte. Entonces, bueno, por lo general ya de partes... Dime. No pasa nada. Por lo general ya la parte estratégica, los templarios hacían parte de las primeras filas en las cruzadas. Ellos eran los que apoyaban como tal esa parte del avance. Dime, ¿qué ibas a decir? Cuéntame. No, no, no. O sea, me parece brutal que se hayan convertido en esa primera fila. O sea, no eran cualquier pelagato y no cualquiera podía ser templario. Tenían que ser los más más. Porque en primera fila en una cruzada era una cosa heavy. O sea, técnicamente, la armadura que ellos usaban era muchísimo más... No sé si decirlo desarrollada, pero sí como superior que el resto. O sea, la armadura de ellos era... Si te das cuenta, el casco es como una caja. ¿Sí? Empezando por ahí es como una caja como con una ranura acá. Todo. También tenían aquí en los codos. O sea, era una armadura realmente completa. Y además de que ellos eran entrenados exclusivamente para hacer jinetes. O sea, eran entrenados para eso. ¿Sí? Y eran entrenados utilizando armas pesadas. Ese era el entrenamiento de ellos. Entonces, por eso era que en parte los mandaban como a primera fila. Sí, qué lindo es el mandamiento de no matarás. Cuando tengo a toda una milicia urbana creada por mí mismo. La cual son monjes armados. Y que... Con votos de castidad y todo. Con votos de castidad. Y que yo lo primero que hago es enseñarles a montar a caballo y a matar gente. Digamos que todo esto... O sea, que ellos estuvieran como tal en la primera línea. Obviamente les permitía romper más fácilmente las primeras líneas de la oposición. Claro. Porque pues tenían un desarrollo muchísimo más en temas de... En temas nomás de ser jinetes. Es que o sea, es increíble. Porque además no eran... En un principio no eran muchos tampoco. ¿Sí? Ya después, claro, con el tiempo sí la cosa creció bastante. Pero en un principio no eran muchos. Y aún así ganaron batallas. O sea, ganaron batallas importantes. Entonces, ya precisamente con el tema de las batallas. Ya voy a hablar un poquito de eso. Los templarios tuvieron varias victorias a lo largo de toda su historia. Sin embargo, una de las más conocidas, por decirlo así, fue por allá en 1177, si no estoy mal. Sí, creo que en 1177. Durante la batalla de Monguistar. Donde 500 templarios, literal, ayudaron como tal a todo el ejército a derrotar a más de 26.000 infantes del ejército de Saladino. Imagínate. De Saladino. O sea, 500. Saladino eso. Saladino. Saltinas. 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 Saladino. Ahora bien, aunque la misión principal de la orden militar, o sea, digamos que no todos eran combatientes, ¿sí? Ellos tenían como tal una parte también que administraba todo este sector financiero. O sea, imagínate. Se daban el lujo también de tener un espacio como unas cuatro o cinco personas que les administraban a ellos todos. Los castillos, las tierras, la parte económica, todo, 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 todo. ¿Lindos monjes? Lindos. Lindísimo. Espérate un poquito de agua. Dale. Aquí ya esta parte realmente comienza a ser muy interesante porque es que ellos, aparte de manejar todo este tema de la guerra, también realmente supieron administrar muy bien. De hecho, se dice que en 1150 aproximadamente, la orden comenzó a generar cartas de crédito para los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. O sea, lo que hacían es que los peregrinos depositaban sus valores en algún puesto templario en Europa antes de ellos viajar, ¿sí? Y ellos recibían un papel como tal, con una escritura que solamente los que los templarios entendían. Cuando ellos llegaban a Europa, lo que hacían los peregrinos era pasar esta carta y les devolvían el porcentaje. Obviamente, pues, los, 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 ¿qué? Los, estos. Los templarios. Los templarios, pues, sacaban su parte de ahí también. ¿Me estás diciendo que los templarios fueron los primeros en montar un Western Union? Más bien en montar el tema de los cheques, queridos. Pero era un giro. Era un giro porque yo llegaba entonces a una parte de Europa y yo le decía a él, parcemiranito, mandar, estoy en Francia, y le decía, parcemiranito, mandar 500 francos a, no sé, Inglaterra. Entonces, en Francia, me recibían los 500 francos y me hacían el vale. Un caballero templario cogía ese vale que para el resto del mundo no tenía valor, pero para ellos sí. Y con ese vale lo llevaba entonces hasta la otra parte y en la otra parte le entregaban el dinero y le entregaban el dinero a la persona a la que se le iban a entrenar. Bueno, entonces estaba... Más o menos así. Estaba un tema de desplazarse y que los mataran en el camino, los bandoleros y demás. Exactamente. Digamos que este acuerdo fue una forma temprana, primero, pues, como tal de una banca. O sea, se creó como tal un sistema de banca ahí, ¿sí? Y puede haber sido el primer sistema formal de cheques. O sea, imagínate, ¿ves? Entonces, esto obviamente mejoró como tal el tema de la seguridad de los peregrinos, al ser los como menos atractivos, pues, para los ladrones. Y también contribuyó al tesoro de los templarios porque ellos cobraban su porcentaje de ahí. O sea, ellos no lo hacían de grato. No, 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 obviamente no. Entonces, gracias a todo esto, ellos les permitió como tal crear unas redes financieras en toda la cristiandad y adquirieron más tierras, compraron y administraron viñedos, construyeron iglesias, castillos, tanto en Europa como en parte del Oriente Medio. Entonces, también participaban, ah, bueno, y además de ello, o sea, también participaban en importación y exportación de algunos elementos a través de los barcos que ellos manejaban. Y además, imagínate, mira, escucha, escucha, además, ellos fueron prácticamente dueños de la isla de Chipre. Imagínate. Sí. Imagínate, ¿ves? O sea, ellos cualquier, cualquier grupo de tontos no eran. No, yo no, pero ya empiezo a entender muchas cosas del final de los templarios. Entonces, bueno, como te decía, o sea, su fama fue creciendo, pero fue creciendo muchísimo, Juanse. La fama, el dinero, sí, todo. Y así como fueron creciendo todos esos dos aspectos, también fueron creciendo las leyendas, los mitos que se creaban alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, su fama como tal fue creciendo a tal punto que comenzaron a ser el centro de atención y empezaron a crear como tal rumores y leyendas, muchas de ellas relacionadas con la ocupación del orden del templo en Jerusalén, en la mezquita. Resulta que ellos hicieron muchas excavaciones ahí durante muchísimos años, ¿sí? Los templarios hicieron muchas excavaciones en esa mezquita. Eso se descubrió en 1867 cuando un grupo de arqueólogos británicos compuestos por Charles Wilson y Charles Warren, luego de muchas investigaciones también, llegaron a la conclusión de que estas excavaciones efectivamente existieron y fueron creadas, pues, por los templarios. Ahora bien, digamos que los templarios eran expertos también en esto, en el tema de excavar. Las especulaciones que se tenían sobre lo que ellos tenían, ¿sí? O sobre lo que ellos se encontraron allí incluyen, escucha esto, mira, el santo grial, el arca de la alianza y el pergamino de los secretos de la magia salomónica. O sea, los seños del rey salomón, que es una vaina. Ok. También se documentó... ...deueños de Francia, dueños de Chipre, tenían flota de barco, tenían plata, el arca de la alianza, el santo grial y los secretos de la magia de Salomón. Y se te olvidan dos cosas importantes. Estaban bajo la protección como tal de los empapales. ¿Y el rey? Ok. Aunque esto después les sirvió de arma de doble filo, ¿por qué? Entonces, bueno, imagínate, se dice también, ¿sí? O sea, se documentó que ellos poseían como tal un pedazo de la cruz verdadera. Se supone. ¿Sí? Entonces, y que el obispo Acre llevó ese pedazo de la cruz a una batalla. Cuando este señor perdió esa batalla, Saladino capturó esta cruz, este pedazo de la cruz, y luego, con el tiempo, esta reliquia fue rescatada por los cruzados, cuando los musulmanes se rindieron en la ciudad de Acre en 1227. Entonces, también se sabía que los templarios poseían la cabeza, escucha esto, eso sí es que, o sea, fue 100% comprobado, poseían la cabeza de Santa Eufemia de Calcedonia, una santa y mártir de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. ¿Yo para qué quiero una cabeza de una santa? De pronto era, o sea, de pronto les traía suerte, no sé, uno nunca sabe. Estaban viendo muchos caballeros del sudiaco y creyeron que era la cabeza de Medusa, o qué, como, ay, mírala a los ojos. Yo creo que les traía suerte o algo, porque no sé para qué carajos de ser venido. Pues no sé, lo único para lo que se me ocurre es por el tema de las reliquias, porque lo que yo tengo entendido es que anteriormente, en la antigüedad, y muy en la Edad Media, la única forma en la cual yo podía abrir una iglesia era si la iglesia tenía una reliquia. Entonces, empiezan como, en esta iglesia está el ojo de Santa Eugenia, y en esta un diente, y en este otro diente, y en este otro diente, y en este otro diente, y ya de esa forma abrir muchas iglesias, es lo único para lo que se me ocurre. Sí, sí, tienes razón. Sí, oye, si no lo había pensado de esa forma, ¿sabes? Sí, 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 además como ellos construyeron muchas iglesias también en lo largo de Europa, y en parte del Medio Oriente, entonces sí, me imagino que sí. Es lo único para lo que se me ocurre, para lo cual un cruzado o un templario puede tener una cabeza de una santa. Puede ser, puede ser, sí. Aquí ya nos remontamos como tal al siglo XII, querido. Es chisme. Ya ahí cruzamos. Es puro chisme. Sí, es puro chisme. Puro chisme, puro chisme. Aquí en Historia Histórica echamos chisme histórico. Se la contará a esa santo genia, y ella la mataron, porque no se imagina cómo iba a vestir a esa muchacha. Entonces, bueno, ya a mediados del siglo XII, la historia de las cruzadas comenzó a cambiar, ¿sí? El mundo musulmán ya tenía líderes mucho más potentes, ya Saladino se había convertido como tal en una estratega, o sea, una estratega no solo militar, sino también, se podría decir que social, porque es que el man lo que hizo fue que unió la religión con la política, pero en gran parte del Oriente, del Oriente Mediterráneo. Entonces, logró eso, ¿sí? Mientras que en esta parte de Europa todavía había una división como tal entre la religión y la parte de la monarquía. ¿Sí me entiendes? Entonces, a ver, espérate que... Me está pues en el espíritu de Optimus Pran. Entonces, bueno, este señor lo que tuvo la, no sé si grandiosa habilidad, pero hizo lo que hasta en ese momento creo que no se había logrado, que es que unió lo que era religión y política para su bien, ¿sí? Que en este caso era fortalecer como tal toda su estructura militar también. Entonces, al mismo tiempo dentro de la Tierra Santa habían nacido diferentes, o sea, ciertas diferencias entre los templarios. Después de tantas décadas en el Oriente, después de hallar tesoros, después de hallar reliquias en las excavaciones del Templo Salomón, habían sufrido algunos cambios en la organización que al mismo tiempo estaban generando una lejanía con su eje central, que era el Papa, ¿sí? Yo siento que fue más como este tema de poder, del poder que en ese momento yo estaba teniendo, que los alejó de su eje central, ¿sí? O sea, es más, se dice que los cruzados tuvieron que ver con el renacimiento de los movimientos gnósticos, precisamente porque ellos empezaron como a alejarse de ese tema central, ¿sí? Que era la religión católica cristiana. O sea, empezaron a haber problemas, ¿sí? Sí, especialmente porque se dice que estuvieron envueltos también en la creación como tal de los cátaros. Todo esto trajo para ellos, sí, o sea, imagínate, imagínate. Entonces, fueron constantes desacuerdos con, digamos que había ya en este entonces había tres órdenes, ¿sí? La iglesia ya manejaba tres órdenes, que eran los templarios, los otros eran las órdenes de los caballeros hospitalarios y los otros de los caballeros teutónicos, si no estoy mal. Teutónicos, que eran de la parte de Alemania. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como la orden de los templarios estaba inestable, esto comenzó también a afectar a estas otras dos órdenes, ¿sí? Entonces, poco a poco, las posiciones cristianas fueron debilitándose, política y militarmente. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, solamente hacer una salvedad y es el tema de los cátaros. De pronto, para los que no saben, me corrige si estoy equivocado, pero creo yo que los cátaros eran como una especie de orden también de carácter militar, muy parecida a los templarios, inclusive el símbolo de los cátaros es muy parecido porque es exactamente la misma cruz, pero tiene como unas bolitas. Sí, 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 es como un como alrededor, sí. Exacto. Y son como, son muy, o sea, creen en Dios, creen en el demonio, pero son alejados de la iglesia porque ellos están como muy enfocados en el tema y que el mundo y el mundo es uno y entonces el tema de la energía y la energía de Dios, entonces Dios me cuida. Entonces, por eso a la iglesia no le caían bien, porque los manitos decían, no, yo soy uno con Dios, Dios es uno conmigo, Dios me cuida del diablo, no necesito a la iglesia. Es algo así, ¿sí o qué? Exactamente, sí, así tal cual, exactamente así, tal cual. Entonces, bueno, debido a todo este debilitamiento, pues obviamente toda la estructura militar también se fue para abajo. ¿Qué generó esto? Que Tierra Santa fuera capturada por Saladino en 1187. Sin embargo, los cruzados retomarían esta ciudad en 1229, pero sin ayuda de los templarios. Y en 1244, si no estiman, los musulmanes recuperaron Ciudad Santa y la ciudad no volvería a estar bajo el control occidental hasta el siglo XX. Así como para hacerte un breve, breve, breve rezo. O sea, eso siempre ha estado en conflicto, es un espacio, tiempo que siempre ha estado, por desgracia, en conflicto y lo vuelvo a que han pasado desde el año 1100, 1090, que empezamos este relato, que ha estado en guerra desde el año 1090 hasta el año 1100, porque toda esa branja hoy sigue, están en disputa por el tema de Israel y Palestina. No, si te das cuenta, todos se tiran la bola. O sea, yo lo capturo, pero lo suelto, yo lo capturo, pero lo suelto, yo lo capturo, pero lo suelto. Yo lo recapturo, yo lo recapturo, yo lo recapturo. Exacto, sí. Exacto, sí, tal cual. Y en la mitad un montón de pobres civiles sin haber que pagar a vos está pasando, y qué ser. Pero bueno. Pero bueno. Entonces, debido a todo esto, los templarios se vieron obligados a trasladar sus sedes a otras ciudades del norte, como el puerto marítimo de Acre, que mantuvieron durante décadas. Sin embargo, este también lo perdieron. O sea, todo lo fueron perdiendo, querido. Este lo perdieron en, si no estoy mal, en 1929, creo. Y también tenían otros puertos, lo que era en Siria, y en un sitio llamado Atlit. Y estos también los perdieron. O sea, todo lo perdieron, querido, ¿sí? Su cartel general como tal se trasladó a la isla de Chipre, y allí intentaron como tal mantener otra vez como esas guarniciones, en varias islas alerañas. Como que se intentaban reconstruir, pero es que todo lo iban perdiendo, porque como estaban débil política y militarmente. Entonces, todo se fue, mira. Sin plata, sin poder, pues con poder. No, no, no. La plata y el poder todavía lo tenían. Lo que pasa es que ya no tenían todo el poder de la estructura militar. Ok. Que era eso. ¿Sí? O sea, ya no contaban, no sé, con el resto de soldados que tenían antes, por ejemplo. No. Ya era obviamente un grupo mucho más pequeño. Ok. Por decirlo así. Ok, ok, ok. Entiendo. Listo, ya por allá en 1300 más o menos, hubo intentos de participar de nuevo en intervenciones militares en la isla de Arawak. Sin embargo, en 1302, los templarios perdieron esta isla ante los mamelucos egipcios en el asedio del sitio. Con esta isla ya los templarios perdieron como tal su último punto de apoyo en Tierra Santa. Entonces ya, chau, chau. Y se marchó y vivieron felices para siempre los templarios en una isla. Y en su arco le llamó libertad. Aquí cantamos de todo, mejor dicho. Entonces, bueno, poco a poco la orden comenzó a disminuirse y así mismo, pues su apoyo. Ahora bien, la situación para la cristiandad también era compleja. O sea, ya que los templarios se habían convertido en una fuente de seguridad durante casi 200 años, querido. Los templarios aún administraban muchísimas empresas. Muchos europeos trabajaban con ellos. Tenían contacto diario con la red templaria. Trabajaban en granjas, viñedos. Asimismo, los constructores incluso de los templarios eran los preferidos para construir las iglesias y los castillos. O sea, todavía seguían siendo una estructura realmente fuerte en la parte económica. Estamos diciendo entonces que no tenían soldados, pero tenían una estructura que era la consentida de absolutamente todo el mundo. Y todo el mundo en cierto modo quería ser templario porque ya ser templario no era ser soldado, sino que era pertenecer a una orden con mucho dinero, con muchos bienes y que eran muy tesos haciendo lo que hacían. Porque eran constructores, eran navegantes, eran agropecuarios, ¿cómo se le dice a eso? Pues tenían tierras, cosechaban, tenían viñedos, hacían vino. Y se te olvida un tema. Y se te olvida un tema también. No, pero se te olvida un tema importante. ¿Te acuerdas que yo te dije que en muchas de las filas de los templarios o de las cruzadas habían hijos como tal de familias aristocráticas de toda Europa? Entonces eso también les daba un poder político, querido. Ah, pero Mario. Imagínate, sí. A pesar de que ellos ya no seguían como tal con la misma estructura militar, seguían también teniendo el mismo apoyo como tal por parte de la iglesia y por parte de la monarquía. O sea, seguían teniendo todavía esos permisos de que puedan seguir exportando, importando, tener sus empresas, no pagaban todavía impuestos, ¿sí? Entonces digamos que la orden continuó estando libre, o sea, libre de órdenes locales. Su ejército podía seguir pasando libremente a través de las fronteras. Esta situación provocó ciertas tensiones entre reyes y la iglesia, especialmente cuando los templarios, pues ellos mostraron interés en crear su propio estado monártico. Eso ya lo había hecho como tal los otros dos órdenes militares, que eran los teutónicos en Borussia y los caballeros hospitalarios en Rodas. Ok. Entonces los templarios querían hacer lo mismo. Sin embargo, ahí ya fue el choque, ¿sí? A partir de aquí ya empezó como tal el tema de... El tropeño. Exactamente. Ya fue en 1305, por allá, sí creo que fue en 1305, como tal el Papa Clemente V envió unas cartas tanto al templario Jax de Molay como al maestro hospitalario Fond de Villarrete. Son nombres un poquito descomprendidos, ahí me perdonan. No sabemos francés, hágale madre. El idioma me falla, ¿sí? Con el fin de poder fusionar, pues, las dos órdenes. O sea, que efectivamente ninguno de los dos, uno apoyar a la otra, ¿sí? Ninguno de los dos estuvo de acuerdo al principio, pero pues el Papa este insistió. Lo cual yo creo que fue un terrible error, pero bueno. ¿Quién sabe quién intereses tenía? Eso no es de gratis. Dime. ¿Quién sabe quién intereses tenía? Eso no es de gratis. No, más que el Papa no. Fíjate que era más bien un interés, pero por parte del rey. Ya te voy a contar. ¿Sí? En 1306, este Papa invitó a los dos grandes maestros a Francia, pues, para discutir este asunto, ¿vale? Primero llegó de Molay. Este señor llegó a principios de 1307, pero Villarreal, pues, tuvo un retraso, se demoró varios meses. Durante estos meses, de Molay y el Papa discutieron los cargos que se había hecho dos años antes, ante un templario derrocado. El general recordó que los cargos habían sido falsos, pero Clemente envió al rey Felipe. Escucha, esto aquí es una rosa de Guadalupe, versión histórica, ¿sí? O sea, envió al rey Felipe IV de Francia una solicitud por escrito, pues, de asistencia en la investigación. Como este rey tenía una deuda muy grande con los templarios porque le ayudaron con una batalla ante los ingleses, este señor decidió aprovechar los rumores acerca de los caballeros templarios para sus propios fines y así comenzó a presionar a la iglesia para que tomara medidas frente a la orden como un modo de librarse de las deudas. O sea, el man prácticamente mandó a matar a todos los templarios por no pagar la deuda, querida. Hizo esto. A mí me dijeron que los templarios no ayudan. ¿Cuál sería el chisme que contarían ahí para eso? Espérate que aquí viene algo interesante. ¿Tú sabías que el viernes 13 viene de aquí mismo? Del tema de los templarios. Algo había leído, sí, algo había leído, pero no lo tengo en su participación. Mira, el viernes 13 de octubre de 1307, o sea, abro ese paréntesis, ¿sí? De aquí a esta fecha fue que viene como a estar la mala suerte del viernes 13. El señor Felipe, bueno, el rey Felipe ordenó que arrestaran a Demolet y a toda su cúpula templaria en Francia simultáneamente. O sea, el man no mandó a capturantes de un príncipe, ¿sí? Los templarios fueron acusados de varios delitos entre los que estaban la apostasía, que creo que eso es la negación ya de la fe, si no estoy mal, la idolatría, sí, creo que sí, la brujería, los rituales obscenos, la homosexualidad, la corrupción financiera y la conspiración en contra de la iglesia. Muchos de los acusados confesaron estas acusaciones, todos los interrogados, todos fueron interrogados, perdón, en París, y fueron grabados en un pergamino de 30 metros de largo, que está en este momento guardado en los archivos nacionales de París. 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 Entre las partes más... En París podemos ver el pergamino donde aparece todo lo que estaban juzgando a los templarios. Pues no sé si esté abierto al público. Pero ahí está guardado. Yo creía que sí. No, pero me imagino al menos como una parte, no sé, como algo en algún museo, me imagino. La verdad no sé. Nota mental, buscar ese pergamino, debe ser muy bonito, qué chévere. Cuando vaya Pajín. Cuando vaya Pajín. Pajín. Bueno, entre las partes más impresionantes de este pergamino se encuentra un testimonio de varios templarios de adorar... Escucha esto, mira, ellos empezaron a adorar, a través de ritos, una cabeza barbuda a la que se referían como Baphomet. ¿Según el rey? Según los... Según los que los... Ah, se me olvidó, ¿qué iba a decir? Lo que decían los que estaban capturados. Léelo, o sea, búscalo, búscalo por ahí por internet. No, yo sé cuál es Baphomet, Baphomet es la representación de la imagen con la cabeza de cabra que tiene la mano así, que tiene... Sí, pero fíjate, yo miré y había otro, es que creo que eso era como en... ¿En qué? Es que creo que eso era como platea, no, como en plata, que tenía como varias cabezas también, en uno de los símbolos que yo vi, pero eso también da para otra investigación. Sí, porque el Baphomet que yo conozco básicamente es el ser que tiene como la cabeza que es parecida a la de cabra, que tiene mano así, que habla del tema del conocimiento. Sí, sí, sí. Según el rey, los templarios estaban adorando a Baphomet porque él cogió a los templarios y sin torturarlos, los templarios le dijeron eso... Espérate, espérate de aquí. Porque a mí me salió... Ah, míralo, aquí está. ¿Cómo hago para compartir pantalla por aquí? No, después los montamos en las notas del episodio, no te preocupes, sí. Ah, ok, listo, listo. Entonces, sí, efectivamente, es que era como un símbolo también como en plata, que tenía como tres cabezas, y era un hombre barbudo. Literal, cuando estaba también leyendo esta descripción, no sé por qué te imaginé a ti. Calavera Baphomet Barbada, muy bien. Entonces, bueno, ya... Tengo cara de chivo. Para retomar, seriedad, por favor. Luego de un pacto entre... Escucha esto, es que lo que te digo, eso parece pura historia de la Rosa de Guadalupe. Luego de un pacto entre Felipe y el Papa, Clemente emitió una bula papal el 22 de noviembre de 1307, en la que instruyó a todos los monarcas cristianos en Europa a arrestar a los templarios en sus respectivos reinos, confiscar sus bienes, que luego serían repartidos entre ellos y entre las iglesias. Ah, ok. Entonces ahora el Papa se une con Felipe y le dice, parce, yo mato a los templarios y ahí vamos a miti-miti. Algo así. Lindo. La iglesia, querido. Bueno, el Papa Clemente solicitó audiencias papales para determinar la culpabilidad, pues obviamente, de los templarios, o la inocencia. La inocencia síntica. Sí. Pero cuando estos eran liberados, muchos se retractaban de sus propias confesiones. No sé si era como también un símbolo de culpa o qué carajos, no sé. Sí. Aunque algunos también tenían la suficiente experiencia legal, pues, para defenderse en los juicios. Sin embargo, en 1310, es que Felipe era un desgraciado. Felipe bloqueó esto y utilizó las confesiones dadas anteriormente para quemar a docenas de templarios en las hogueras de París. Ahí tenés. ¿Ves? Entonces, o sea, es que ese Felipe era un desgraciado. Felipe y el Papa. Sí. O sea, bueno, finalmente el Papa Clemente acordó disolver la orden citando los escándalos públicos por todas las confesiones en 1312, señor Esteban. Aquí este señor lo que hizo fue que emitió también una bula, una serie de bulas papales, que disolvieron, obviamente, oficial, perdón, que disolvieron oficialmente, como tal, pues, toda esta estrategia militar. O sea, de ahí se acabó los templarios, ¿sí? ¿Cómo tal la orden? Legalmente. O sea, por medio de esa orden, la bula que viene siendo como una orden, el Papa ya dice, parece que los templarios desaparecen. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos, pese a que ni siquiera el Papa o el Rey eran cabeza de los templarios. Exactamente. Ok. Sí. Entonces, bueno, gran parte de los bienes incautados por la iglesia, pues, fueron repartidos entre los caballeros hospitalarios, o sea, la orden de Malta. Ok. Y, pues, obviamente, entre otras iglesias, ¿sí? O sea, lo que te digo, es que ahí, mira, mira, yo no sé, todavía no he acabado el tema, pero ya estoy terminando. Sin embargo, no sé quién tiene más la culpa ahí. Si el rey o el Papa. El rey también era un desgraciado. Pero es que el Papa también lo hizo por dinero, el Papa se vendió. Sí, claro, total. Los dos, los dos. Para mí, para mí, los dos. O sea, Felipe, por traicionar a los templarios, que tampoco es que fueran unas santas palomas, pero Felipe, por no pagar su plata, o sea, lo que pasa es que los templarios llegaron a tener tanto poder que le prestaban al rey plata. Sí, eso sí, es verdad. Y el rey como que dijo, mira, yo le doy mucha plata a esta gente, me sale más barato matarlos a todos, los muertos a todos. Qué fuerte. Exactamente. Bueno, ahorita venía en cuanto a los líderes de la orden, sí, por ejemplo, el gran maestro Jacques de Molay. Ellos fueron declarados, obviamente, culpables de herejía, de brujería, y fueron, o sea, fueron condenados a quemarse vivos en la hoguera, en París, el 18 de marzo de 1314. Bien, le llena la fecha. Según informes de Molay, permaneció desafiante hasta el final, sí, o sea, el man se mantuvo en la raya. Este fue atado frente a la catedral de Notre Dame, y desde las llamas gritó una maldición, tanto para el papa como para el rey, y pues obviamente esto pagaría sus acciones. No sé si tenga que ver con algo místico, pero casualmente, o sea, la maldición que él dijo es, Mi Dios sabe quién está equivocado y quién ha pecado. Pronto se producirá una calamidad para quienes nos han condenado a muerte. Y cabe destacar que, por ejemplo, Clemente murió un mes después de esto, y el rey Felipe falleció en un accidente en fin de año. Bueno, queda claro que ya para finalizar también, algunos de los templarios de bajo rango, sí, fueron juzgados, sin embargo, otros recibieron como, o sea, los recibieron en otras órdenes, perdón, y algunos huyeron sencillamente a países donde la orden papal no llegara, por ejemplo, a países como Escocia y Suiza. Y así termina, como tal, el tema de los templarios. Listo. Pregunta. Contame. ¿Tú crees que los templarios llegaron a América? Yo también me estaba haciendo esa misma pregunta. Esa es la otra parte. Pero... Esa es la versión, la versión del director del final de los templarios. O sea, cuando, según yo había escuchado, cuando van a llegar por de Molière allá en otra... No, fue eso en otra capilla en Francia, en la capilla de Rossi, en Francia. Cuando van a llegar por de Molière, de Molière está ahí como con un combo de sus últimas... El último bastión de los templarios. Y el man le dice a la gente, parece, ¿sabe qué? Coja camino. Entonces, que supuestamente a esos últimos templarios, a los que les entregan las reliquias, las reliquias, el arca de la alianza, el pedazo de la cruz de Cristo, el santo grial. Y que supuestamente esta gente se monta en un barco y coge camino para... Por todo el Atlántico. Y que supuestamente los templarios llegaron a América. Antes que Colón, también. Sí. Pues mira, nada raro se me haría. O sea, no se me haría nada extraño. Posiblemente sí. Sí. No se sabe. O sea, al menos de lo que yo he investigado con este tema, no sé. Pero no se me haría nada raro. Inclusive... Es que se habla... Sí. Inclusive por aquí dicen que en la capilla de Rossi, dentro de los grabados que había dentro de la capilla, había... Supuestamente, esto si no tengo evidencia, no he encontrado ningún tipo de evidencia que lo diga, pues porque la he buscado mucho. Pero si he escuchado muchos textos donde he visto, he escuchado muchos textos. Déjame la pendejada. Sí he leído muchos textos donde dicen que supuestamente en la capilla de Rossi habían grabados de maíz dentro de la iglesia. Entonces, al parecer, los templarios llegaron a América y luego cuando todo este tema, ellos, muchos de ellos lograron ir a América con las reliquias. Entonces, ahí, asociándolo un poquito con una historia que me gusta mucho a mí, quizás por eso se sabe un poquito de los templarios, se dice, se rumora, que por eso es que los nazis nunca encontraron ese tipo de reliquias, porque esas reliquias no estaban en Europa, estaban en América. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Con el tema de humedad y ambiente y demás, pues demás que ya no existirá, pero esa es otra teoría que se poscura y se baraja. Es que de por sí la teoría del santobrial todavía está en investigación. Ahora bien, ¿tú crees? Por ejemplo, a ver, tú y yo somos fanáticos de vikingos. ¿Sí? Sí. Eso sí, ya, miren, incluso por aquí está el cuadrito de Ragnar. Ragnar duerme conmigo. ¿Hedmund de verdad existió? Sí. ¿Hedmund se podría considerar un templario? Recuerda que él era obispo y estaba escrito de que efectivamente un man participó en batallas también. Pero yo no lo consideraría un templario. Pues no sé, para mí no era un templario, porque para mí los templarios, aparte de todo, pues tenían que ser parte como el orden del temple. Y creo yo que el man nunca utilizó ningún tipo de atuendo que hiciera relación con los templarios como el tema de la cruz y demás. ¿El man era un guerrero? Sí. El man era un guerrero. Impresionante. Era un dios que parecía escultido por absolutamente los dioses de Ragnar. Estaba muy bonito. No mentiras. Pero no sé, o sea, no creería que el man era un templario. El man era un guerrero, sí, como muchos, muchas personas de la época. Porque es que no podemos jugar una época desde la época en la cual nosotros vivimos. Y creo que para aquella época, para poder subsistir, tenías que ser fuerte. Y entre esa fortaleza que tenías que tener, era que tenías que ser un guerrero y estar dispuesto a matar tu vida. A dar tu vida, exactamente. Sin embargo, sí me queda la duda y lo estudiaremos adelante. Porque sí, me acabas de generar una curiosidad. Sí, es que no. Yo también cuando estaba, o sea, yo me puse a recordar. Dije, pero ¿será que Hedmon se podría considerar de pronto un guerrero? Y ahí me quedé con la duda. Bueno, un templario, perdón. Ahí me quedé con la duda. El templario, no sé. Lo que pasa es que, a ver, en armadura, el tipo obviamente no. Porque incluso él manejaba una armadura muy sencilla. Lo único que era, es con su espada y el caballo, prácticamente. De resto, que yo recuerdo y lo que yo he leído también de él, no habla como que perteneciera a una estructura militar. Yo no creo. Que sabía, era guerrero, sí. O sea, que sabía pelear, sí. Y que fue obispo también. Eso es lo único que yo he leído. Pero bueno, algo más para cerrar con el tema de los templarios. Ahí. Hoy supimos otras cositas más. Por ejemplo, como que el viernes 13 viene de acá. Sí. Este tema. Y que posiblemente. Temas bancarios. Temas bancarios. El primer banco lo hicieron los templarios. Y posiblemente los templarios llegaron a América. América después de los vikingos. Pero antes de que se va al colon. Según mis cálculos. Sí, yo creo que sí. A mí no se me hace nada raro, realmente. No. Nada, nada raro. Bienvenida. Para ganar. Entonces, listo. Bueno, esto fue la historia de los templarios. A todos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como hr.hpodcast. En Instagram estamos como Historia Histerica. También tenemos una fanpage en Facebook. No olviden también seguirnos en este canal. Suscribirse. Compartirlo. Si conoce a alguien de pronto que le guste este tema de la historia. Compártanle en este link. Créanme que nos ayudan mucho. Y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Y recuerden. Lo bonito de la historia es que nunca se acaba. Chao.